Hola a todos y bienvenidos a Remedios en Español, tu canal de salud natural de confianza. En el episodio de hoy, vamos a hablar sobre dos productos que a menudo confundimos, la mantequilla y la margarina. Aunque se utilizan de manera similar en la cocina, tienen diferencias significativas en términos de composición y efectos en nuestra salud. Quédate hasta el final para conocer las ventajas de usar mantequilla y los posibles peligros de la margarina. Antes de continuar, ve a los comentarios y déjanos un saludo y desde donde nos miras. ¿Qué es la mantequilla? La mantequilla es un producto lácteo que se obtiene batiendo la crema de la leche. Es rica en grasas saturadas y contiene vitaminas liposolubles como la A, D, E y K. Tradicionalmente, la mantequilla ha sido utilizada en la cocina por su sabor y textura inigualables. ¿Qué es la margarina? La margarina, por otro lado, es un sustituto de la mantequilla que se elabora a partir de aceites vegetales. Fue creada como una alternativa económica y tiene una textura similar a la mantequilla. Sin embargo, su composición es bastante diferente y a menudo contiene grasas trans y otros aditivos. Ventajas de usar mantequilla. Número 1. Fuente natural de nutrientes. La mantequilla contiene vitaminas A, D, E y K, que son esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Estas vitaminas ayudan en la absorción de calcio, la salud ocular y la protección antioxidante. Número 2. Mejor perfil de grasas. A diferencia de la margarina, la mantequilla contiene grasas saturadas naturales que pueden ser beneficiosas en cantidades moderadas. Estas grasas son más estables a altas temperaturas y menos propensas a oxidarse. Número 3. Libre de grasas trans. La mantequilla no contiene grasas trans, que son dañinas para la salud cardiovascular. Las grasas trans se han asociado con un mayor riesgo de enfermedades del corazón y otros problemas de salud. Número 4. Menos procesada. La mantequilla es menos procesada en comparación con la margarina. Es un producto natural que no requiere la adición de químicos ni procesos industriales complejos. Peligros de la margarina. Número 1. Contiene grasas trans. Muchas margarinas contienen grasas trans, que son creadas durante el proceso de hidrogenación. Estas grasas aumentan el colesterol LDL, malo, y disminuyen el colesterol HDL, bueno, aumentando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Número 2. Altamente procesada. La margarina es un producto altamente procesado que puede contener varios aditivos, conservantes y colorantes. Este procesamiento puede reducir el valor nutricional del producto final. Número 3. Menos nutrientes menos nutrientes naturales. A diferencia de la mantequilla, la margarina no contiene las mismas cantidades de vitaminas naturales. Aunque algunas margarinas están fortificadas con vitaminas, éstas no siempre son tan efectivas como las vitaminas que se encuentran de manera natural en la mantequilla. Número 4. Posible presencia de aceites hidrogenados. Algunas margarinas contienen aceites hidrogenados, que son perjudiciales para la salud. Estos aceites son menos saludables que las grasas saturadas naturales presentes en la mantequilla. En conclusión, aunque tanto la mantequilla como la margarina tienen sus usos en la cocina, la mantequilla tiende a ser la opción más saludable debido a su contenido natural de nutrientes y la ausencia de grasas trans. La margarina, aunque creada como una alternativa económica, puede representar varios riesgos para la salud debido a su procesamiento y contenido de grasas trans. Como siempre, es importante consumir estos productos con moderación y optar por opciones más naturales cuando sea posible. Gracias por acompañarnos en Remedios en Español. No olvides suscribirte al canal, compartir, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Bendiciones y hasta la próxima.